Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, bienvenidos a este contacto de último minuto para vincularnos con cada miércoles productivo en las últimas semanas con el jefe de estado de actividad presidencial. Adelante presidente, feliz tarde. Buenas tardes a toda Venezuela. Tres y catorce minutos de esta tarde hoy, miércoles doce de agosto, ¿no Silvia? Doce de agosto. Un saludo a toda Venezuela. Hoy tenemos una jornada productiva de la economía, la gran misión agro-venezuela. Hemos estado empujando cuatro o cinco semanas la reanimación, la reconfiguración, el relanzamiento de la gran misión agro-venezuela. Toda Venezuela que se incorpore a esta jornada, a esta cruzada económica, productiva. Ya me han hecho llegar los documentos producto del debate que tuvimos hace una semana con los movimientos de base de líderes campesinos, pescadores, pescadoras. Los movimientos de base de verdad, los líderes de base del verdadero movimiento popular, revolucionario, radical, que tienen pies sobre la tierra, que tienen las manos sobre la tierra. Ahí tuvimos un debate interesantísimo, sobre todo con las lideresas mujeres de nuestra patria. Y con todo lo que hemos venido revisando, aquí van surgiendo ya algunas propuestas. De los vértices, nosotros tenemos que tener en la planificación muy claro cuáles son los vértices fundamentales para el trabajo, cuáles son los elementos componentes de la gran misión. Ya van once vértices. Estamos en pleno proceso de creación, de recreación, de relanzamiento, de reformulación, con el método de reflexión, debate, acción, investigación, acción, reflexión, debate, investigación, acción. De la práctica a la práctica, a la práctica, a la práctica, método dialéctico, el método revolucionario. Y estamos perfeccionando, perfeccionando, para que la gran misión agrovenezuela cumpla un papel estructural en reconfigurar las bases productivas, las fuerzas productivas de una nueva economía. Una economía poderosa, productiva, que satisfaga las necesidades de los venezolanos y las venezolanas. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Hacia allá vamos nosotros. Y por eso nosotros llueva, truene o relampaguee, pase lo que pase, vamos es palante. Nos golpea la vida como nos quiera golpear, lo que vamos es palante. Comprometidos, comprometidos. En una batalla, ahora estamos en esta batalla contra la pandemia. Ah, dura batalla que nos ha tocado, dura, dura. Pero vamos es palante, nada debe detenerse. Hoy tuvimos una noticia personalmente muy dolorosa. La partida física de nuestro hermano, el cambio de paisaje, diría Alí Primera. El cambio de paisaje de nuestro hermano José Salamán Can Fernández. José Salamán Can Fernández. El chino Cam. Partió, se fue. Y anda por ahí ahora. Muchos amigos y amigas me han inscrito aquí. Y yo le he puesto, anda el chino volando, libre, sin dolores, feliz. El chino me lo imagino volando alto, el chino. A su hija Cheresade, mis condolencias. A sus hermanos, hermanas, a todos sus familiares, seres queridos, a su compañera de vida. A todos, mis condolencias. El chino, bueno, de la clase obrera, hijo de la clase obrera, el chino Cam. Allí nos conocimos, en la clase obrera. Yo recuerdo al chino Cam, Silvia. Gran amigo, compañero, hermano de la vida. Lo recuerdo mucho en el año 97. Cuando fuimos a buscarlo. A través de Aurora Morales. El chino era directivo de la Asociación de Empleados de la Universidad Central de Venezuela. El chino Cam. Allá en Santa Mónica, en la sede que tenía. La presidenta era Aurora Morales. Hicimos una reunión, taller, aplicando el método FODA, que se llama. Fortalezas, oportunidades, debilidades, no sé qué cosa. El FODA. Cuando empezamos, le dijimos, chino, estamos aquí. Porque vamos a apoyar la candidatura presidencial del comandante Hugo Chávez. Y el chino me dijo, no, por las elecciones no se puede ir al poder. Nos dijo el chino. No, 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 yo, por elecciones, no cuenten conmigo por elecciones. Y tuvimos seis horas haciendo el taller, viendo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades. Todo el proceso hacia el futuro, lo que habíamos vivido. Compartimos, comimos, nos reímos bastante, porque el chino era demasiado chistoso, demasiado ocurrente. Y cuando terminamos como a las ocho de la noche, el chino dijo, bueno, me convencieron. ¿Dónde está la planilla para inscribirme, pues? El chino canga. Y desde ahí, mira, se incorporó, fundamos el Frente Constituyente de los Trabajadores. Porque el proceso constituyente, bueno, ameritaba la fuerza popular. Y nosotros lanzamos como 20 fuerzas populares a las calles. 20 frentes constituyentes de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de la juventud, de los adultos mayores. Bueno, de todos los frentes constituyentes, de los militares, en retiro. Y el Frente Constituyente de los Trabajadores pegó fuerte. Y ahí empezamos a configurar los primeros núcleos unitarios de la fuerza sindical. Con el chino can, con Ángel Rodríguez, bueno, y con muchos otros, compañeros. Fuimos a la constituyente. El chino can quedó como presidente de la Comisión de Desarrollo Social del último Congreso. El chino can era suplente mío. Yo era diputado por el Valle Coche. Y él quedó en el Congreso allí, con la misión de bajarle a la Santa María. Era la misión que nos dio Chávez, a los que quedaron como diputados. Bajarle a la Santa María al Congreso. Y así hicimos la constituyente. Y luego terminando la constituyente, ahí mismo y mismito, lanzamos la idea de la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. FBT, la gloriosa FBT. La Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. Y recuerdo que el primer Congreso activador de la Fuerza Bolivariana fue en el Salón Grande Este, en Parque Central. ¿Cómo se llama? En el aula, en el Salón Grande Este, en el Parque Central. En la sala de convenciones del Parque Central. Eso fue inmediatamente después de la victoria del Comandante Chávez. 30 de julio del año 2000. Y ahí lanzamos la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. Llegó el Comandante Chávez, lanzó tremendo discurso y dijo vamos a referéndum. Y con la nueva constitución, fue la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores que lanzamos el primer referéndum en base a la nueva constitución para consultar la democratización del movimiento sindical de Venezuela. La reestructuración del movimiento sindical. Y ese referéndum se hizo en diciembre del año 2000. Recorrimos el país. Bueno, mil anécdotas del chino can. El chino can llegando a Maturín, el chino can llegando a Puerto Ordaz, el chino can llegando a Maracaibo. Nos distribuíamos el país. Yo me iba a recorrer 10 estados a oriente. Él se iba a recorrer 10 estados a occidente. Y el equipo con José Rodríguez se iba a recorrer 10 estados en el centro. Y así recorrimos y le dimos varias vueltas al país. Empezando la construcción del nuevo movimiento sindical de las fuerzas de la clase obrera. Expandiendo las fuerzas de la clase obrera. Luego nos eligieron en ese periodo como diputados. Luego el comandante Chávez nos llamó al gobierno. El mismo día que a mí me designaron canciller. 7 de agosto que el comandante Chávez me llamó. Ese mismo día designó al chino can ministro de industria. Yo recuerdo que fuimos a la asamblea nacional. A presentar nuestra renuncia como diputado. El martes 8 de agosto. Estaba Silvia en el Líbano. Como Silvia se había ido con una comisión de mujeres. Cree que iba Iris, Deciré, Aurora, Tarek. El único hombre. Y Saab, Saab. Y más Saab. A la guerra del Líbano en Beirú estaba. Nosotros fuimos, el chino can y yo. Bueno, y el chino can, ustedes saben, tenía un gran sentido del humor. Con su gran sentido del humor, bueno, presentó su renuncia. Yo presenté la mía. Y nos incorporamos como ministro del comandante Hugo Chávez. El 9 de agosto del año 2006. Ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Con el chino can, bueno, recorrimos mil caminos. Mil luchas. Creo que el chino can ha cumplido perfectamente su misión, chino. Donde quiera que te encuentres, chino, misión cumplida. Aquí, en esta vida, en este plano, en esta tierra y en esta patria. Hombre radical, de verdad. Revolucionario, de verdad. Leal, unitario. Irreverente. Pero siempre leal, militante. Luchó por su vida. Batalló con no sé cuántas enfermedades. Sobre eso hay mil cuentos también. Mil cuentos que tenemos del chino can. De las enfermedades que superó en los años 80, 90. Siempre con aquel espíritu, aquella energía. Y recientemente tenía seis meses, ocho meses, batallando por su vida. En una misión internacional lo sorprendió un problema de salud. Afortunadamente pudimos apoyarlo. Regresó. Y, bueno, hoy dijo, hasta aquí llegó. Y se fue. Vuela alto, chino. Y que darán sus recuerdos. Y en las generaciones que vienen, los más jóvenes que me escuchan. Tengan presente ejemplos positivos. De líderes verdaderamente radicales y revolucionarios. Que son los primeros en construir la unidad, la base popular. Son los primeros en empujar la unión de las fuerzas revolucionarias. Bueno, tenemos que seguir en esta batalla permanente. Vámonos inmediatamente al Estado Miranda. Hoy, miércoles de combate económico, de construcción económica. Miércoles productivo. Vámonos precisamente al sector Las Lajas. En esta jornada. Allá está Héctor Rodríguez. Nada más y nada menos. Héctor. Héctor Rodríguez en su primera aparición pública, después de que superó el coronavirus. De una batalla junto a su familia, su esposa, sus niños. Juntos estuvieron combatiendo el coronavirus. Héctor Rodríguez. Allá está en el sector Las Lajas, Laguneta de la Montaña, Parroquia San Pedro. Municipio de Huaycaipuro, Los Altos de Miranda. Allá está con Miguel Marín, secretario de Soberanía Agroalimentaria. Con la alcaldesa de Los Teques, del municipio de Huaycaipuro, Huizeli Álvarez. Y con un productor de café, Alberto Delgado. Dale pa'lante. Vamos a mostrarle a Venezuela entera cómo avanza la gran misión Agro-Venezuela en Los Altos Mirandinos. Adelante, Héctor. Gracias, presidente. Un abrazo para usted, para todo el equipo. Mi reconocimiento al chino Kani, a todos los aprendizajes que con su humor característico nos dio cuando nos tocó dirigir la juventud. Siempre lo llevaremos como ejemplo a seguir de las nuevas generaciones. Bueno, ya estamos de nuevo, presidente. Con toda la fuerza física, espiritual, en el centro de la batalla. Acompañando a nuestro pueblo, como usted lo dijo, nos encontramos en Los Altos Mirandinos. Estamos en uno de los seis espacios que hemos acondicionado en Los Altos Mirandinos para una tarea fundamental que usted nos dio. Recuperar la producción de café en el estado Miranda. Miranda fue históricamente un gran productor de café. Lamentablemente en los últimos años se perdió esa capacidad que tenía Miranda. Pero hoy la estamos trabajando, la estamos recuperando. Y el día de hoy, presidente, vamos a iniciar la siembra de 160.000 matas de café. Este es uno de los seis viveros de Los Altos Mirandinos. Miranda tiene un gran potencial en Los Altos Mirandinos, en el área metropolitana. Estamos hablando de los municipios Baruta, Latillo, en el eje Guarenas-Guatire. Esta producción de café se suma a los otros esfuerzos que estamos haciendo en materia de producción y exportación de flores, en materia de producción de papas, en materia de producción de cacao, de algodón. Miranda se vuelve a convertir en un estado productivo, vuelve a entrar en el mapa agrícola de Venezuela. Estamos trabajando con el Consejo Científico, con el Ministerio de Ciencia, la producción mirandina de semillas. Estamos trabajando 11 semillas distintas. Estamos trabajando también, presidente, con la industria. La producción de bioinsumos. Ya hemos creado la primera fábrica de bioinsumos mirandinos, con lo que ya estamos trabajando. Estamos trabajando con la industria privada, todo el tema de los instrumentos, de las herramientas, de la mecanización. Es un plan integral para que Miranda entre y acompañe a toda Venezuela en esta dinámica productiva. Solamente produciendo y exportando vamos a superar las dificultades que nos genera el bloqueo y las sanciones. Como usted lo dijo, me acompaña el compañero Alberto, uno de los productores, de los tantos productores. Ayer tuvimos una videoconferencia con todos los campesinos y los productores de Miranda, con sus voceros de Barlovento, de los Valles del Tuy, de Altos Mirandinos, de Guarená Huatir. Extraordinaria jornada de trabajo, presidente. Pero quiero que Guisele dé un saludo e informe de todos los avances que llevamos acá en el municipio de Huaycaipuro, capital del estado. Así es. Saludo solidario y revolucionario, presidente. Desde la tierra guerrida de Huaycaipuro, de aquí, de los Altos Mirandinos, donde tenemos un potencial enorme y muy grande. Estamos impulsando la producción y aquí, en este día de hoy, bueno, con nuestro gobernador Héctor Rodríguez, que luego del distanciamiento con el COVID-19, ha venido más repotenciado que nunca, presidente. Espiritualmente y físicamente lo está demostrando. Literalmente, él está demostrando hoy que entre pandemia y producción no hay contradicción. Impulsando lo que es esta histórica jornada del café, que es una cultura que se había perdido en el estado Miranda, específicamente en Huaycaipuro, dado que aquí tenemos un gran potencial cafetalero que no se había explotado y que ahora se está empezando a desarrollar. No solamente porque tenemos un clima ideal, un clima único y unas tierras extraordinarias, sino porque también tenemos un pueblo organizado que desde la alcaldía y la gobernación, pues, está empoderándose a esa producción en el marco de la misión agrovenezuela para tener una economía real, una economía verdaderamente autosustentable. Y aquí estamos, presidente, como usted dice, más que nunca, pa'lante, presidente, pa'lante, nada nos va a retrasar. Vamos a seguir trabajando porque tenemos con qué, tenemos mucha voluntad. Aquí estamos acompañando a los productores, con los bioinsumos, hay mucha creatividad, mucha iniciativa del pueblo mismo que se está creciendo en esta dificultad y nos toca a nosotros, pues, organizar y planificar con todos los vértices de la misión todas esas iniciativas que están naciendo, de esa sabiduría popular, de ese maestro pueblo. Así que, bueno, con nuestro gobernador Héctor Rodríguez repotenciado que está aquí en el estado de Miranda, vamos y con usted de la mano, con esta gran misión agrovenezuela, estamos seguros que vamos a vencer. Estamos seguros de eso y aquí estamos trabajando para ustedes. Un gran abrazo, presidente, que Dios me lo bendiga. Gracias, Juicel. Y quiero darle la palabra también a Miguel Marín, él es el secretario de Seguridad Agroalimentaria del estado Miranda, para que nos informe de todo este esfuerzo que estamos haciendo en las distintas subregiones y en las distintas prioridades que le hemos transmitido. Sí, gracias, gobernador. Un fuerte abrazo, presidente. Bueno, acá, muy felices, mostrando una de las vertientes que tenemos en la gran misión agrovenezuela, precisamente, en lo que tiene que ver con la innovación, con la aplicación, presidente, de diversos métodos que desde lo colectivo, desde lo local, ponemos al servicio del aumento de la producción agrícola en el estado de Miranda. Acá, como ya lo mencionaba el gobernador, estamos desarrollando en seis viveros 160 mil plantas de café. Es importante resaltar, presidente, que el estado Miranda, aun y cuando de repente muy poca gente lo pueda saber, cuenta con un eje caficultor de más de 945 hectáreas. De esas 945 hectáreas, 150 hectáreas están aquí en el municipio de Huaycaipuro. Y junto a estos compañeros productores, agricultores, que no solamente siembran café, sino que también acompañan con la siembra de hortalizas y de otros frutos, hemos logrado, entonces, priorizar 150 hectáreas. Allí está enmarcado este esfuerzo para lograr recuperar la producción del rubro café en esa superficie y, por supuesto, avanzar en otros elementos, en la producción de semillas, en el que tiene que ver con la producción de biofertilizantes y bioinsumos, que usted y el ministro Castro Soteldo han estado orientando para que desarrollemos con mucha fuerza. Y lo importante acá, gracias, repito, a 45 productores que se están y que se han organizado en torno a esta dinámica de lo que es el café, estamos colocando desde la práctica acciones concretas en torno de la producción agrícola del país. Así que cuente con nosotros y aquí estamos batallando, presidente. Gracias, Miguel. Y finalmente, presidente, Alberto, Alberto Delgado, es uno de los 45 productores, además es vocero del movimiento campesino del Estado Miranda. Yo quiero que él tome la palabra, además, para que nos explique. Este vivero, uno de los seis viveros de los altos mirandinos, es dirigido por él, por su familia. Esta es una comunidad altamente productiva. Alberto tiene 35 años y desde los 7 años está produciendo, está trabajando, tiene toda una vida produciendo. Pero bueno, que sea Alberto quien personalmente cuente esta maravillosa experiencia. Bueno, presidente, muy buenas tardes y agradecido aquí por su presencia con su equipo aquí de trabajo. Estamos aquí en el vivero de la Asociación Agrícola Campesina, donde estamos impulsando lo que se perdió una vez, como lo dijo el compañero Héctor, que fue el café. Aquí es una cultura muy, muy bonita. Lo fue en un momento, se perdió porque algunas personas cambiaron de rubro. Pero bueno, gracias a Dios llegó este impulso de la Secretaría de Alimenticia, el gobernador y muchas instituciones que nos están apoyando aquí en este proyecto, donde vamos a sacar adelante esto y mucho más, porque queremos ser no nada más unos productores individuales, sino en lo colectivo y ser vitrina de muchos otros viveros que van a seguir, que sé y ya suena de que por ahí van a seguir apoyando este proyecto. Una de las cosas, o cuatro de las cosas fundamentales de este proyecto, presidente, es primero lo económico, lógicamente. Lo segundo, lo ambiental, porque si lo ambiental no tenemos ninguna sustancia en las matas. Y algo sí tenemos que tener muy claro, y es algo lógico, que las matas de café necesitan su sombra. ¿Qué pasa con esa sombra? Aquí hay partes de este proyecto que no tienen sombra. Entonces, ¿qué pasa? En todas esas partes que no tienen sombra vamos a sembrar matas, como tenemos por aquí el tártago, tenemos la mata de guama, y tenemos árboles como este que está habiendo en este instante aquí, que es el níspero, y tenemos también el castaño. Ajá. Una muy fundamental. ¿Por qué? Porque hay partes que hay sabanas y hay que sembrar árboles porque necesita el café de sombra. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es vital para las cuencas de agua, y eso es algo vital, vital. Si no tenemos esa sombra para la mata, no se va a dar, y es una ayuda para las cuencas de agua. Otra de las cosas es lo económico, lo ambiental, y también tenemos lo colectivo. ¿Por qué? Porque de aquí van a salir muchas personas que pueden trabajar con nosotros, juntamente con la broma, con las matas de café. Y bueno, nada, aquí le voy a hacer un proceso pequeño de cómo se hace la siembra de café. Por aquí tengo la matica de café en esta cesta. Le hacemos un despunte. La raíz completa, sí. Se le agarran cuatro dedos de la raíz, se corta con una varita de esta, así como la tenemos, la metemos en la mata, en la bolsita, la metemos hasta la última raíz, y ahí apretamos. Y entonces esta matica aquí va a tener seis meses de vida, para después, como esta que tenemos aquí, que es la de seis meses, ya esta está para trasplantar para el terreno. De aquí duramos seis meses hasta que llegue a esta manera y va hacia el terreno. Y de ahí de esa manera, bueno, el cuido entre tres años, a los dos años ya da sus primeras cosechas, que son los primeros frutos que se van a sacar. De resto, de ahí para adelante, bueno, a tener todo el movimiento y todo el control con todos estos bioinsumos, como aquí los presentó el compañero Héctor, a tener el tratamiento que tienen que tener las matas. Y bueno, aquí estamos con lucha en tierra y trabajando fuertemente, independientemente de las dificultades que se nos consiga, presidente, porque en plena pandemia empezó este proyecto. Y gracias a Dios, con dificultades, con tropiezos, pero lo sacamos. Y aquí, como puede ver, esto empezó el 12 de enero y se inició el 14 de marzo. Y mire, como puede ver, luchamos con media pandemia y sacamos el proyecto adelante. Gracias a Dios tuvimos muchos percances, pero los pudimos lograr y pasar a seguir adelante. Y bueno, aquí estamos. Y como siempre digo, el éxito de la producción está en la constancia del agricultor. Si somos constantes, conseguimos todo, presidente. Y más cuando hay el ánimo tan grande como lo tenemos nosotros, porque independientemente de los problemas que sean, las ganas del corazón de nosotros es más grande que las dificultades que tengamos que presentar. Gracias. Bueno, presidente, ese es Alberto. Alberto, yo creo que es vocero del sentir de todos los productores y los campesinos de Miranda. Ayer estuvimos en una extraordinaria videoconferencia con todos los campesinos. Como usted ve, seguimos trabajando. Son 160 mil matas de café que ahorita estamos sembrando, pero ya estamos preparados, presidente, para en noviembre sembrar medio millón más de matas de café. Miranda se va a convertir en uno de los principales productores de café. Y seguimos trabajando en la producción sin abandonar el resto de las tareas. Esta mañana estuvimos atendiendo al Estado Mayor de Salud para atender el coronavirus, pendiente de las camas de terapia intensiva. Esta semana hemos incorporado 10 camas nuevas. Para la semana que viene aspiramos a incorporar 20 camas nuevas de terapia intensiva, 4.500 camas de aislamiento. Estamos a punto de llegar a las 300 camas de terapia intermedia. Hoy hemos inaugurado la farmacia número 22 en el municipio de Chacao. Y antes de terminar el año, presidente, tal cual usted nos los instruyó, vamos a tener farmacias comunitarias en los 21 municipios del Estado Miranda y luego vamos a bajar hacia los gobiernos comunitarios. Seguimos trabajando, protegiendo a nuestro pueblo, fortaleciendo el poder popular, produciendo. Nada nos va a detener. Cuente usted, presidente, con que en el Estado Miranda hay un pueblo organizado, valiente, con coraje, que va a superar esta y todas las dificultades. Así que desde acá, desde Las Lajas, desde los altos mirandinos, este hermoso paisaje, le damos, le regresamos el pase y le agradecemos, presidente, a usted, a su gobierno, al ministro de Agricultura, todo el apoyo que le están dando al Estado Miranda. Bueno, yo le agradezco a ustedes, Alberto, maestro Alberto, lo puedo llamar, esta juventud, hoy día internacional de la juventud. Mi saludo a toda la juventud de Venezuela en su Día Mundial. No hay mejor homenaje al Día Mundial de la Juventud que lo que ha hecho Alberto. Explicarnos todos los procesos productivos. ¿Por qué se siembra el café de una forma? ¿Cómo hay que protegerlo? ¿Cómo están trabajando para sembrar 160.000 matas de café? ¿Qué ponerle? ¿Ah? Qué bueno, es un esfuerzo colectivo. Toda la motivación que tienen. La perseverancia productiva, habló Alberto. Bueno, todo un equipo de jóvenes. El gobernador, un joven líder. La alcaldesa de los Teques, una joven líder. El secretario de Economía, otro joven. Y Alberto, un muchacho, pues. Para que ustedes vean cómo se fue reconstituyendo. Comandante Chávez logró sembrar una motivación que reconstituyó la cultura productiva del campo venezolano. Y allí están las bases. Por eso es tan importante retomar la gran misión agrovenezuela. Y relanzarla, Héctor. Ahorita estamos definiendo. Yo quiero que tú le metas, Héctor, tu lupa a la estructura de los vértices. Porque todo tiene que tener un gran sentido práctico, transformador, productivo. Tenemos que venir del esquema metodológico, teórico, pero con un gran sentido práctico. Ese es el pensamiento chavista. El pensamiento de cambio, de transformación permanente, de renovación, de avance, de ver hacia adelante. Es el pensamiento eminentemente bolivariano, de Bolívar, de Bolívar. Y es el pensamiento y la actitud que nos enseñó Chávez en su vida. Ver hacia adelante. Qué cosas hace falta para renovar, mejorar, cambiar. Cambio permanente. Revolución es cambio permanente. Es renovación permanente. Es mejorar todo. Y es aprender de la vida diaria, de la escuela de Alberto, que nos enseña con su lenguaje práctico, sencillo. No se pierden las nebulosas. Ni anda con pajaritos preñados en la cabeza. Anda es con las manos, con la mente, toda concentrada en la perseverancia. Me parece muy bien. Les doy las gracias. Siguen adelante. Con mucha fuerza. Unidos somos invencibles. Gracias. Allá en los altos mirandinos. Y nos vamos de los altos mirandinos. Directo, 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 directo. A Barinas. Allá está nuestro compañero ministro, Wilmar Castro Sotelo, al lado de nuestro gran camarada y hermano, Argeri Chávez Frías, gobernador de Barinas. Ahí está el general de división, Eliezer Meléndez, comandante de la zona de defensa integral de Barinas. Eliezer, saludos a ti y a tu familia. Senaida Gallardo, la alcaldesa del municipio Alberto Arbelo Torrealba. Está en el Centro Socialista Florentino. Hace una semana en el debate, bueno, nos dijeron, presidente, mosca con el Centro Florentino. Y hablé con Argeni, mándeme el ministro. Y allí están, pues, en el Centro Florentino. No me quiten la cámara. ¿Por qué me quitaron la cámara? Páganme la cámara. Vamos a mostrar el Centro Florentino. ¿Cómo avanza? Adelante, Argeni. ¿Cómo avanza? Gracias, presidente. Un gran saludo. Gracias, presidente. Un gran saludo. Vimos la partida física de nuestro querido camarada, el Chino Khan. El Chino Khan, lamentablemente, partió físicamente nuestro camarada. Bueno, acompañado del ministro Castro Soteldo y el general de división, Eliezer Meléndez, aquí en el Centro Técnico Socialista Florentino, donde, bueno, como usted intruyó la semana pasada, hemos venido trabajando en conjunto el equipo del ministro Castro Soteldo y el equipo de la corporación Hugo Chávez Frías, que tiene el Centro Genético Florentino en encomienda de gestión, para, desde luego, fortalecer el trabajo. En este, bueno, en esta unidad, usted nos pidió revisar todas las áreas de producción de florentinos, y eso es lo que estamos haciendo. Primero que nada, presidente, quiero mostrar a usted lo que es el Centro Genético Florentino, que, como recordamos todos, en septiembre de este año, hace 15 años que se fundó, que se fundó el Centro Genético Florentino por parte de nuestro querido y recordado comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, como parte de la lucha contra el latifundio en Varinas y en el resto del país. Florentino está ubicado en el municipio Alberto Arbelo Torrealba, su capital, Sabaneta de Varina, con una superficie de 3.752 hectáreas, un área de desarrollo agrícola, presidente, de 850 hectáreas, de la cual tenemos 70 hectáreas sembradas, 700, perdón, hectáreas sembradas, 100 de maíz amarillo, 200 de maíz blanco y 400 hectáreas de arroz. Este arroz que, al fondo, podemos observar una de las parcelas, una de la variedad pionero. Así como esta, pues tenemos varias parcelas sembradas de arroz que conforman una superficie de 400 hectáreas. Tenemos un área de desarrollo agropecuario de 1.700 hectáreas aproximadamente, con cerca de 1.000 cabezas de ganado de doble propósito. También tenemos un área de desarrollo forestal y natural de 700 hectáreas, presidente, desde luego para la preservación necesaria del ambiente. Y 300 hectáreas que, en conjunto con el equipo del ministerio, vamos a recuperar en los próximos días. Es un plan, como usted lo pidió, a corto y mediano plazo, para, bueno, reimpulsar, para ir concretando todas las áreas de producción de este centro genético florentino. Bueno, este equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra, con la Corporación Hugo Chávez de la Gobernación del Estado, ha trabajado todos estos días y ha elaborado un plan, un plan de reimpulso a las áreas que todavía falta por consolidar en este centro productivo. Entonces, estamos en la implementación de programas de implante de embrión, como parte de la genética que queremos rescatar en este centro de producción social florentino. Uno de los objetivos de esta unidad de producción era precisamente trabajar en la genética vegetal y animal. Pues bien, con este plan vamos a, no solamente trabajar en la genética vegetal, produciendo semillas necesarias para la producción en los próximos ciclos, sino que vamos entonces a llevar adelante un programa de implante de embriones para mejorar la genética en bovinos de carne y leche para los pequeños y medianos productores del campo en nuestro estado varina. Vamos a sembrar, presidente, 500 hectáreas de leguminosa y 300 hectáreas de maíz, incluyendo 50 hectáreas de maíz semilla. Desde luego, esto como parte del próximo ciclo norte-verano, que bueno, ya arranca en los próximos días en nuestro estado varina. También vamos a sembrar 200 hectáreas de caña, presidente. Hay que recordar que nosotros tenemos varios centrales, incluyendo el central azucarero Ezequiel Zamora, aquí mismo en el municipio Alberto Arbelo Torrealba, que hay que dotarlo de la materia prima necesaria para producción de azúcar y otros derivados de la caña. Pues bien, este plan contempla las primeras 200 hectáreas de caña de azúcar para satisfacer la demanda del central azucarero. Vamos a sembrar también 20 hectáreas de plátano, que nos deben producir cerca de 500 toneladas de plátano para distribuir a través de los CLAT en nuestro estado varinas. Y además, vamos a comenzar con un programa de porcino. Vamos a, en el centro florentino, vamos a tener los primeros 200 lechones para fortalecer el plan de sembrino de los perniles, los tradicionales perniles aquí en Varinas y en todo el territorio nacional. Bien, presidente, también tenemos previsto dentro de este plan un apoyo, un apoyo que va a dar el Ministerio de Agricultura a través de la empresa Pedro Camejo. Con el apoyo de la empresa Pedro Camejo, nosotros vamos precisamente a realizar la cosecha de las 700 hectáreas que tenemos de maíz y arroz actualmente sembradas en el centro florentino. Además, el apoyo de Agropatria con implementos agrícolas para las labores de mantenimiento de toda el área dedicada a la cría de bovinos, la recuperación de tractores, cosechadoras y tolvas en convenio de Pedro Camejo con la Corporación Hugo Chávez, lo que nos va a permitir tener muchas más herramientas para atender este centro de producción. ¡Adelante, presidente! ¡Adelante, presidente! Bueno, muy bien, tienen que mantener ese empuje, ese impulso para que estos planes desde el centro florentino sigan su proceso de expansión. punto y círculo, la metodología, el centro florentino, gran punto de apoyo para los procesos productivos, para formar el músculo necesario y expandir los procesos productivos. El apoyo a todos los sectores productivos en el llano de Varinas, en el llano Varinés. a todos los sectores productivos, extenderle las manos y hacerle llegar nuestro apoyo en todos los sentidos. Yo quisiera que Wilmar Castro Soteldo también, aquí estuve viendo, Wilmar, tengo aquí el último documento con las 11 vértices. Hay que seguir puliendo eso con los gobernadores, con las bases campesinas, con los productores, con todos los actores involucrados en el proceso productivo. Muy bueno que te hayas ido a esa visita. Adelante, Wilmar Castro Soteldo. Gran abrazo, compañero presidente. Y primero que nada, quería expresar mi profundo respeto y cariño eterno al hermano José Salamáz Khan, con quien tuvimos la dicha de compartir experiencias en la revolución bolivariana y en ese viaje internacional que usted mencionaba, veníamos de China, recuerdo, y en Alemania tuvimos que dejar al chino porque se sentía muy mal del corazón. Bueno, y allí lo atendieron y bueno, batalló muchísimos años. Pero precisamente, presidente, atendiendo las enseñanzas de nuestros campesinos y campesinas en esta extraordinaria jornada, hicimos la revisión de los vértices y como usted puede apreciar allí en el documento, el primer vértice, la tierra, está ya detallado en su totalidad o en parte, porque nunca la totalidad se alcanza y en donde se va a priorizar la adjudicación, la tenencia y el uso de la tierra a los nuevos actores, especialmente a los integrantes de los CLAP, que se convierten en una célula fundamental para el desarrollo agroproductivo. Luego, el tema de las semillas, presidente, y yo quisiera, si las cámaras nos permiten, Argeni, mostrar acá, presidente, cuatro nuevas variedades, cuatro nuevas variedades de semillas de arroz producidas en el país gracias al intercambio con el Fondo Latinoamericano y del Caribe de Arroz de Riego. Estas son cuatro variedades, es decir, que se pueden replicar la guariqueña, la araureña, la libertad y la varinesa. Estas son cuatro de las nueve variedades de arroz que en los últimos cuatro años hemos venido produciendo en nuestro Instituto de Investigación como parte del vértice de semilla y como parte del vértice de ciencia y tecnología. El rendimiento promedio de esta semilla, presidente, está en el orden de los 8.500 kilos. Es decir, la guariqueña puede dar 11.300 kilos por hectárea, la varinesa puede dar 10.000 kilos por hectárea, la araureña y la libertad están en el orden de los 8.000 kilos por hectárea también. Así que, este vértice de ciencia y tecnología le hemos venido trabajando fuerte, el vértice de la semilla. Igualmente, el CONUCO, que entra como unidad fundacional en lo agroproductivo, está contemplado, vinculado al tema de la tierra. Priorización de adjudicación de tierra, de los títulos de uso agroproductivo a nuestros CONUQUEROS y CONUQUERAS. Y el circuito que también, el vértice que también estuvimos trabajando junto con nuestro hermano almirante en jefe, Remillo Ceballos, es el vértice de seguridad y defensa. Seguridad y defensa que se plama en el territorio también, en la milicia, en el CLAP. Y que yo quisiera que el compañero general de división, Eliezer Melende, quien va a asumir la responsabilidad del vértice de seguridad integral agroproductivo. Nos va a hablar un poco, Eliezer, sobre la responsabilidad que ustedes van a asumir en el marco de esta gran misión. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Bueno, en el marco de esta gran misión agroalimentaria, Venezuela, cumpliendo con el plan de la patria en su vértice número 11, mi comandante en jefe, y siguiendo sus instrucciones, y de mi almirante en jefe, Remillo Ceballos y Chazos, se creó el plan de defensa integral Indio Rangel, cuya misión primordial es la defensa custodia de nuestros campesinos y campesinas, de nuestros productores y productoras, sus terrenos, su producción agroalimentaria, para contribuir con el desarrollo integral de nuestra nación. Lo hacemos, mi comandante en jefe, Fuerza Armada, nuestra milicia bolivariana, nuestros CLAC, junto con nuestros consejos de campesinos. Muchas gracias, mi comandante jefe. Bueno, esta es parte, presidente, es aprender haciendo que nuestro pueblo nos empuga y nos motiva para seguir adelante, como decía Alberto, de allá desde Miranda. Esa motivación y el encuentro entre los distintos actores de gobierno, nuestra alcaldesa, que ha estado pendiente también en el tema productivo, la idea que conversaba con Argeni, es que este eje que va desde Sabaneta, hasta allá, hasta el río Apure, se convierta en un eje cerealero por excelencia, en un eje cañero por excelencia, cañero de producción de caña, de azúcar, de embusácea, de plátano, de tubérculos, de raíces, como en efecto estamos planteando. Y el reto que tenemos con Florentino es que el próximo ciclo, el próximo año, el próximo ciclo de lluvia, deben estar sembradas aquí mil hectáreas de arroz y mil hectáreas de maíz, con estas semillas, barinesa, libertad, guariqueña, araureña, que tienen rendimientos extraordinarios. Y de esa manera, ir consolidando la producción en su distinta escala. Desde el conuco, que tenga 500, 400 metros, desde la agricultura urbana, con la experiencia que vimos allá en Yaracuy, del cultivo de arroz, de manera intensiva, hasta el cultivo en grandes extensiones, como va a ser el caso de Florentino, y de las demás unidades productivas del Estado de Harina y de todo nuestro país. Así que seguimos avanzando, seguimos construyendo este hermoso plan, esta gran misión, y vamos a ir cada día aportando nuevos elementos que los campesinos y los pescadores y pescadoras, que ya hicieron un documento extraordinario también, los vamos a incorporar de manera decidida. Así que adelante, presidente. Así que adelante, presidente. Muy bien. Esto es como una escuela abierta desde el campo venezolano para todos los venezolanos y venezolanas. Ver nuestra tierra, ver los planes, ver la tierra cultivada, ver la cosecha recogida, y el esfuerzo permanente. Este es el camino de Venezuela. El camino de Venezuela tiene que ser el desarrollo de sus fuerzas productivas reales, de la economía real. Empeñarnos en producir todo el alimento para nuestro país y tener hasta capacidad de exportación. Esa es la gran revolución nuestra. Esa es la gran revolución, de verdad. Y de eso nadie nos puede apartar. Es el gran ejercicio de la soberanía sobre el territorio para producir, para expandir las fuerzas productivas de manera planificada, de manera planificada, científica. Y el liderazgo se prueba, es así. El liderazgo diario, permanente. Así que ahí en Varinas, ahí se ve que acaba de llover, que está despejando el cielo de este atardecer de Varinas. Argeni, dale un saludo a Doña Elena, a Hugo de los Reyes, el Roble de los Llanos. Dale un saludo a toda la familia y a todo el pueblo de Varinas. Y continuemos en perfecta unión cívico-militar-policial. Este es el camino de Venezuela. El camino de la gran misión agro-Venezuela. Vamos a perfeccionarla. Castro Sotelo. Pendiente. Pendiente y vista, como dicen. Y vamos pa'lante. Gracias, Varinas. Que Dios los bendiga. Pa'lante, con mucha fuerza, pues. Vámonos a Trujillo. Ahí mismo en el occidente del país, en el occidente, en los Andes venezolanos, Trujillo, en el sector La Cima, parroquia Arnoldo Gabaldón, municipio Juan Vicente Campoelía, estado Trujillo, tierra heroica, tierra de santos y de héroes, de patriotas. Santos, patriotas, patriotas, santos. Trujillo. Ella está precisamente en la finca La Cima, la finca cafetalera. El gobernador Henry Rangel Silva con los productores del campo. Ahí está al lado de Rafael, Rafael Castillo, productor de café, propietario de la finca. Para que ustedes vean, vamos en el plan café. Tenemos que ser exitosos en producir y llevar el café al pueblo de Venezuela. No podemos fallar. Adelante, gobernador. Saludos, presidente. A usted y a quienes le acompañan en este miércoles productivo de relanzamiento de la gran misión Agrovenezuela. Estamos acá en las montañas de Campoelía, tomándonos un café y en una plantación de café, donde vemos el empeño de la gente en lo que es producir. Acá debo resaltar que en el estado de Trujillo tenemos una superficie cultivada en café aproximadamente de 12.000 hectáreas en este momento y que estamos en agosto, cuando está comenzando la cosecha en diferentes sectores. Resaltarle también que el café es un cultivo que ofrece mucho empleo, porque es un cultivo que se desarrolla todo manualmente y que en el estado de Trujillo tenemos todo el proceso asegurado, el proceso de lo que es la generación de semillas, la generación de las plántulas, el cultivo y el desarrollo de la planta y la cosecha, como estamos en estos momentos, en un sector en donde ya estamos a punto de cosechar. Y además de ello, tenemos cerca de 100 refactoras, grandes, medianas y pequeñas, que permiten que ese café llegue para que usted se lo tome así, calientico, sabroso, humeante en este momento. Le voy a dar la palabra al compañero Rafael Castillo, caficultor de vieja data, que tiene, bueno, una gran experiencia y que va a describir las actividades que se hacen en esta unidad productiva. Rafael. Saludos, presidente. Nos encontramos en la finca La Cima, donde tenemos una extensión sembrada de 11 hectáreas para un total de 50 mil plantas cultivadas. toda esta experiencia que he adquirido durante 20, 30 años ha servido de mucho porque esta actividad genera mucho empleo aquí en la comunidad. Ya podemos sembrar, estamos más descansados sembrando el café. Muchas gracias. Así es, presidente. Es muy importante resaltar lo que decía Rafael. En el 2012, cuando yo llegué al estado de Trujillo, estos cafetales estaban prácticamente todos acabados, producto de las enfermedades como la roya, fundamentalmente. Hoy día, cerca de 12 mil hectáreas están en plena producción, con un café de extraordinaria calidad, un café que tiene un extraordinario sabor, un aroma exquisito y un color fuerte que lo distingue, que es buscado en Venezuela y fuera de Venezuela. Y que, por supuesto, un café que está cotizado en las bolsas internacionales, el capitalismo le dio un valor a este producto en bolsas internacionales y que se consume en todo el mundo. Agradecemos el trabajo que usted está haciendo en el relanzamiento de la gran misión agro-venezuela, que es fundamental para que se mantenga la producción agrícola en el país y para que superemos las dificultades que tenemos. Cuente, presidente, usted con nosotros, como productores, con los campesinos de este país, y cuente de que desde Trujillo estamos conscientes de que solamente con producción vamos a salir adelante. Es fundamental seguir produciendo, y lo estamos haciendo no solamente en café, sino también en musasias, que hay una gran producción, en hortalizas y raíces y verduras que se llevan a todo el país, y en otros tipos de cultivos como los frutales, y maíz, y por supuesto, caña de azúcar. Gracias, presidente. Gracias a los que están día a día trabajando para mejorar lo que son las condiciones del campesino, para hacer posible que se produzcan los insumos en este país y se le entreguen a los campesinos como es debido. En Trujillo seguimos trabajando, en Trujillo seguimos produciendo, en Trujillo seguimos en revolución. Cafécito trujillano, estoy tomando aquí. Casualidades de la vida. Y café de Biscucuy también ha llegado. ¿Cuál es el mejor café del mundo? Dice Escalona que el de Biscucuy. Mire, yo me tomo el café, Silvia, con... ¿Saben qué es esto? Jengibre. No se lo puede... Prepara el café con jengibre, luego se lo come, pica sabroso, pero te limpia la garganta, todo. Y el jengibre es bueno para todo. Te eleva las defensas. No, tiene que tener sus defensas altas ahora que estamos en este combate contra el coronavirus. Es sabroso el jengibre, te mejora la voz y te crea mejores condiciones de salud. Aquí está el cafecito, güey. Pica este jengibre, Silvia. Bueno, le agradezco. Estas imágenes hermosísimas de Trujillo. Pueblo trujillano. Hermoso, hermoso. Trujillo es una región hermosísima. Y los trujillanos y las trujillanas son de una sola cara. Gente valiente, patriota. Gente plantada en la vida. Bueno, ahí viene gente maravillosa. De verdad, verdad. Venezuela es una... Un país bendito. Hermoso. Nuestra patria es Venezuela. Sí. Hoy, miércoles, productivo. La gran misión Agro Venezuela está relanzada. Está en los campos. Está en las manos y en la tierra. Está en el pueblo. La gran misión Agro Venezuela le pertenece a ustedes, productores del campo. La hemos retomado. La hemos resucitado. Y ahora vamos cabalgando este tiempo histórico de dificultades, de batallas, pero también de esperanza y de amor por nuestra patria. Hasta la victoria siempre. Nosotros venceremos. Gracias. Buenas tardes a toda Venezuela. Viva nuestra patria.